¿Qué tal mi gente? Hoy les estoy grabando este Nissan Versa modelo 2021. Me parece que es la versión Advance. Totalmente nuevo, muy poco kilometraje. Está sucio porque ahorita lo traía en carretera. Faros de niebla. Rines 16, 205.55 la llanta. Luces LED. Llave de presencia de los dos lados. Vidrios eléctricos. Manijas cromadas. Plásticos. Lo que no me gusta es que no trae aquí para bajarse. Me gusta que traiga para bajarse. Pero bueno, está un poco sucio. Pero pues así me lo prestaron. Ni modo. Vean los interiores la verdad. A mí en lo personal no me agradó tanto este color. Porque siento que se puede ensuciar mucho. Pero bueno, hay de gustos a gustos. Igual el cielo blanco. Pero bueno, eso es muy normal. Las calaveras, la verdad, sí están bonitas. Aquí tenemos para bajar automático el vidrio del conductor. Bloquear los vidrios seguros y espejos. Igual vidrios traseros. Aquí abrimos el depósito de gasolina. El cofre. Acá abajo trae para la cajuela. Es una gran ventaja. No todos lo traen. Solo algunas versiones. Bueno, eso es los antiguos. El volante, la verdad, el volante sí está muy padre. Los botoncitos estos no me acaban de gustar mucho. Y la pantalla igual. La sensación del táctil no me acaba de gustar. Pero bueno, pues qué le hacemos. Vean. Este color igual. Siento que se puede ensuciar mucho. Pero bueno, vamos a ver qué tanto aguanta ahí con el tiempo. Iremos viendo. Ahorita está un poco sucio el carro. Pero bueno, vamos a ver la cajuela. Esta es la cajuela. Muy amplia. Como en todos los versas. Sus tapetes de versas de alfombra. Lo que no me gusta, otra cosa. Llanta pequeña. Llanta pequeña. A ver qué trae aquí. ¿Qué es esto? Esto también. No me agrada. No sé qué sea. No trae su gato. Esa llanta pequeña no me gusta. El Versa versión anterior. Traía llanta grande. Y pues bueno. Ahí están los estos. Que también la verdad este acabado sí se ve sencillo. Y me imagino que lo quisieron hacer como tipo fibra de carbono. Pero pues no, no da ni el gatazo. Les comentaba yo de aquí. Lo que es el menú. La pantalla táctil. La siento. No, no me gusta la sensación. De este tipo de pantalla. Como un núcleo se siente muy rígida. Pero bueno. Pues a lo mejor es normal. El volante sí. La verdad el volante sí está muy bonito. Muy buen acabado. Pues. Siento que no sé qué tanto aguante este plástico. Pero la verdad sí se siente resistente. Sus luces automáticas. Apagado, encendido. De ahí en fuera. Está bonito. Sí está bonito. Espejito. Espejito. Esto igual. No me gustó mucho que quede así. Siento yo que está muy forzado. Que quede así. O sea, debería de quedar como este así. Fijo. Este. O este así, mira. Este sí. Pero este en apagado queda así salido. Ahí siento yo que mal. Pero no sé. Salvo lo que opinan las demás personas. O como este, mira. Que este queda en medio. O sea, no queda salido. No queda nada. Pero bueno. Comenten qué les pareció. En cuanto al clima. Pues mira. Trae lo normal. La velocidad. El frío. Y pues. La dirección a donde lo mandas. Automático. La verdad. Siento que no. No corre mucho. Pues no es un carro de. Para correr. Y si de repente. Si le cuesta. Y hay que. Hay que pisarle bastante. Para que responda. Aquí trae su toma de 12 volts. USB. Auxiliar. Y acá trae dos tomas para conectar USB. Por ahí bien. Para cargar los teléfonos. Si los carga bastante bien. Pues comenten ahí que les pareció. Es esta pequeña introducción al Versa 2021. Saludos a todos. Vamos. Gracias.